Este es el rey saiyajin 1, este es el super saiyajin 3, este es el super saiyajin 1, 2, 4, 5, te meto un gato, este es el, te meto un gato tu pinche perro pendejo, te voy a echar sema en tu cara, una sonrisa colgate. Te vayas, no te vayas.